Vías originales con mis compas Grupo Frontera Y Fuerza Rígida, compadre ¡Fierro, pues! ¡Márquenle como a Carlos! ¡Sí, sí, sí! Tengo tiempo pensando en los dos Si podemos arreglar la situación Lo nuestro es una guerra en el amor Defiendo lo que me pide el corazón Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebé, lo que te pido, véndame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Bebé, lo que te pido, véndame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente Yo lo hago diferente Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente No sales de mi mente Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Quiero comerte yo todos los días Me enamoraba con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebé, lo que te pido, véndame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Bebé, lo que te pido, véndame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente Lo hago diferente Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente No sales de mi mente Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Vente, vente, vente Vente, vente, vente ¡Vente, vente, 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 v Tengo tiempo pensando en los dos Si podemos arreglar la situación Lo nuestro es una guerra en el amor Defiendo lo que me pide el corazón Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebé, lo que te pido, véndame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Bebé, lo que te pido, véndame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes, propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente Yo lo hago diferente Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente No sales de mi mente Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Quiero comerte yo todos los días Me enamoraba con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebé, lo que te pido, véndame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Bebé, lo que te pido, véndame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente Yo lo hago diferente Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente No sales de mi mente Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Vente, 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 vente Tengo tiempo pensando en los dos Si podemos arreglar la situación Lo nuestro es una guerra en el amor Defiendo lo que me pide el corazón Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo en mi fantasía Bebé, lo que te pido Veo, vente, vente Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Bebé Lo que te pido Vente, vente Lo que te exijo No quisiera que pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes, propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema para enamorarte Yo aquí te espero solo, vente, 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 yo lo hago diferente Yo aquí te espero solo, vente, 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 no sales de mi mente Yo aquí te espero solo, vente, 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 yo sé cómo quererte Dime que sí, dime que sí, voy a tenerte ¡Eh! 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 ¡ Con lo que decías, tenerte de nuevo es mi fantasía. Bebé, lo que te pido, ven dame, lo que te exijo, no quisiera que pase otro día y no te vea al amanecer. Bebé, lo que te pido, ven dame, lo que te exijo, no quisiera que pase otro día y no te vea al amanecer. Tengo mil planes, propuestas para amar, tú y yo en la soledad. Te escribí un poema, para enamorarte, solo quiero amarte. Yo aquí te espero, solo vente, 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 lo hago diferente. Yo aquí te espero, solo vente, 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 no sales de mi mente. Yo aquí te espero, solo vente, 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 yo sé cómo quererte. Dime que sí, dime que sí, voy a tenerte. Dime que sí, voy a tenerte. Dime que sí, voy a tenerte. Tengo tiempo pensando en los dos, si podemos arreglar la situación. Lo nuestro es una guerra en el amor, defiendo lo que me pide el corazón. Quiero comerte yo todos los días, me enamorabas con lo que decías, tenerte de nuevo es mi fantasía. Bebé, lo que te pido, ven dame, lo que te exijo, no quisiera que pase otro día y no te vea al amanecer. Tengo mil planes, propuestas para amar, tú y yo en la soledad. Te escribí un poema para enamorarte, solo quiero amarte. Yo aquí te espero, solo vente, 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 yo lo hago diferente. Yo aquí te espero, solo vente, 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 no sales de mi mente. Yo aquí te espero, solo vente, 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 yo sé cómo quererte. Dime que sí, dime que sí, voy a tenerte. Quiero comerte yo todos los días, me enamorabas con lo que decías, tenerte de nuevo es mi fantasía. Bebé, lo que te pido, ven dame, lo que te exijo, no quisiera que pase otro día y no te vea al amanecer. Bebé, lo que te pido, ven dame, lo que te exijo, no quisiera que pase otro día y no te vea al amanecer. Tengo mil planes, propuestas para amar, tú y yo en la soledad. Te escribí un poema para enamorarte, solo quiero amarte. Yo aquí te espero, solo vente, 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 no sales de mi mente. Yo aquí te espero, solo vente, 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 yo sé cómo quererte. Dime que sí, dime que sí, voy a tenerte. Dime que sí, voy a tenerte. Dime que sí, voy a tenerte. Tengo tiempo pensando en los dos, si podemos arreglar la situación. Lo nuestro es una guerra en el amor, defiendo lo que me pide el corazón. Quiero comerte yo todos los días, me enamorabas con lo que decías, tenerte de nuevo es mi fantasía. Bebé, lo que te exijo, no quisiera que pase otro día y no te vea al amanecer. Tengo mil planes, propuestas para amar, tú y yo en la soledad. Te escribí un poema para enamorarte, solo quiero amarte. Yo aquí te espero, solo vente, 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 yo lo hago diferente. Yo aquí te espero, solo vente, 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 no sales de mi mente. Yo aquí te espero, solo vente, 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 yo sé cómo quererte. Dime que sí, dime que sí, voy a tenerte. Quiero comerte yo todos los días, me enamorabas con lo que decías, tenerte de nuevo es mi fantasía. Bebé, lo que te pido, ven dame, lo que te exijo, no quisiera que pase otro día y no te vea al amanecer. Bebé, lo que te pido, ven dame, lo que te exijo, no quisiera que pase otro día y no te vea al amanecer. Tengo mil planes, propuestas para amar, tú y yo en la soledad. Te escribí un poema para enamorarte, solo quiero amarte. Yo aquí te espero, solo vente, 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 no sales de mi mente. Yo aquí te espero, solo vente, 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 yo sé cómo quererte. Dime que sí, dime que sí, voy a tenerte. Dime que sí, voy a tenerte. Tengo tiempo pensando en los dos, si podemos arreglar la situación. Lo nuestro es una guerra en el amor, defiendo lo que me pide el corazón. Quiero comerte yo todos los días, me enamorabas con lo que decías, tenerte de nuevo es mi fantasía. Bebé, lo que te pido, ven dame, lo que te exijo, no quisiera que pase otro día y no te vea al amanecer. Bebé, lo que te pido, ven dame, lo que te exijo, no quisiera que pase otro día y no te vea al amanecer. Tengo mil planes, propuestas para amar, tú y yo en la soledad. Te escribí un poema para enamorarte, solo quiero amarte. Yo aquí te espero solo vente, 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 yo lo hago diferente. Yo aquí te espero solo vente, 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 no sales de mi mente. Yo aquí te espero solo vente, 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 yo sé cómo quererte. Dime que sí, dime que sí, voy a tenerte. Quiero comerte yo todos los días, me enamorabas con lo que decías, tenerte de nuevo es mi fantasía. Bebé, lo que te pido, ven dame, lo que te exijo, no quisiera que pase otro día y no te vea al amanecer. Bebé, lo que te pido, ven dame, lo que te exijo, no quisiera que pase otro día y no te vea al amanecer. Tengo mil planes, propuestas para amar, tú y yo en la soledad. Te escribí un poema para enamorarte, solo quiero amarte. Yo aquí te espero solo vente, 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 lo hago diferente. Yo aquí te espero solo vente, 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 no sales de mi mente. Yo aquí te espero solo vente, 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 yo sé cómo quererte. Dime que sí, dime que sí, voy a tenerte. Dime que sí, voy a tenerte. Tengo tiempo pensando en los dos, si podemos arreglar la situación. Lo nuestro es una guerra en el amor, defiendo lo que me pide el corazón. Quiero comerte yo todos los días, me enamorabas con lo que decías, tenerte de nuevo es mi fantasía. Bebé, lo que te pido, vendame, lo que te exijo, no quisiera que pase otro día y no te vea al amanecer. Bebé, lo que te pido, vendame, lo que te exijo, no quisiera que pase otro día y no te vea al amanecer. Tengo mil planes, propuestas para amar, tú y yo en la soledad. Te escribí un poema para enamorarte, solo quiero amarte. Yo aquí te espero solo vente, 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 yo lo hago diferente. Yo aquí te espero solo vente, 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 no sales de mi mente. Yo aquí te espero solo vente, 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 yo sé cómo quererte. Dime que sí, dime que sí, voy a tenerte. Quiero comerte yo todos los días, me enamorabas con lo que decías, tenerte de nuevo es mi fantasía. Bebé, lo que te pido, vendame, lo que te exijo, no quisiera que pase otro día y no te vea al amanecer. Bebé, lo que te pido, vendame, lo que te exijo, no quisiera que pase otro día y no te vea al amanecer. Tengo mil planes, propuestas para amar, tú y yo en la soledad. Te escribí un poema para enamorarte, solo quiero amarte. Yo aquí te espero solo vente, 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 lo hago diferente. Yo aquí te espero solo vente, 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 no sales de mi mente. Yo aquí te espero solo vente, 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 yo sé cómo quererte. Dime que sí, dime que sí, voy a tenerte. Dime que sí, voy a tenerte. Dime que sí, voy a tenerte. Lo nuestro es una guerra en el amor, defiendo lo que me pide el corazón. Quiero comerte yo todos los días, me enamorabas con lo que decías, tenerte de nuevo es mi fantasía. Bebé, lo que te exijo, no quisiera que pase otro día y no te vea al amanecer. Tengo mil planes, propuestas para amar, tú y yo en la soledad. Te escribí un poema para enamorarte, solo quiero amarte. Yo aquí te espero solo vente, 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 yo lo hago diferente. Yo aquí te espero solo vente, 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 no sales de mi mente. Yo aquí te espero solo vente, 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 yo sé cómo quererte. Dime que sí, voy a tenerte. Quiero comerte yo todos los días, me enamorabas con lo que decías. Tenerte de nuevo es mi fantasía. Bebé, lo que te pido, ven dame, lo que te exijo, no quisiera que pase otro día y no te vea al amanecer. Bebé, lo que te pido, ven dame, lo que te exijo, no quisiera que pase otro día y no te vea al amanecer. Tengo mil planes, propuestas para amar, tú y yo en la soledad. Te escribí un poema para enamorarte, solo quiero amarte. Yo aquí te espero solo vente, 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 yo lo hago diferente. Yo aquí te espero solo vente, 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 no sales de mi mente. Yo aquí te espero solo vente, 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 yo sé cómo quererte. Dime que sí, dime que sí, voy a tenerte. Dime que sí, voy a tenerte. Tengo tiempo pensando en los dos, si podemos arreglar la situación. Lo nuestro es una guerra en el amor, defiendo lo que me pide el corazón. Quiero comerte yo todos los días, me enamorabas con lo que decías. Quiero tenerte de nuevo en mi fantasía. Bebé, lo que te pido, véndame. Lo que te exijo, no quisiera que pase otro día y no te vea al amanecer. Bebé, lo que te exijo, no quisiera que pase otro día y no te vea al amanecer. Bebé, lo que te exijo, no quisiera que pase otro día y no te vea al amanecer. Bebé, lo que te exijo, no quisiera que pase otro día y no te vea al amanecer. Lo que te exijo, no quisiera que pase otro día y no te vea al amanecer. Bebé, lo que te exijo, no quisiera que pase otro día y no te vea al amanecer. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.